Hola amigos, bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy tengo de nuevo para ustedes un libro para colorear que se colorea solo. Es el Water Wow de Melissa y Do para niños a partir de los 3 años. Y esta vez el tema del libro es maquillaje y manicure. Este libro, genial, se colorea solo cuando ustedes pasan con este lápiz por encima. Si ven, aquí está. Es como un lápiz, pero realmente tiene como una bomba de agua. Como las pistolas de agua. Miren, aquí ustedes llenan este recipiente con agua. Y el agua sale por la parte de adelante. Si ven, es como un pincel. Y el agua va a salir por la parte de adelante. Apenas ustedes pasen con el pincel, o con su lápiz de agua, el libro empezará a tomar colores. Miren que en este momento es completamente blanco. Vamos a ver si sale el agua ya. El tanque ya está listo, lleno con agua. Y vamos a ver si el agua empieza a salir. Uy, miren, ya cayó una gota de agua. Y el cabello se empezó a poner de color claro. ¡Wow! ¡Increíble! Escojamos alguna que nos guste. A ver... Tal vez este de aquí. Y empecemos a probar con nuestro lápiz de Water Wow. A ver cómo nos va. Miren, el papel es completamente blanco. Ahora empecemos a pasar con el lápiz y se deben empezar a ver los colores. ¡Wow! Es increíble. Es increíble. Parece magia. Miren, voy pasando con el pincel o con el lápiz de nuestro set Water Wow. Y miren lo que pasa. De inmediato el dibujo empieza a tener colores. Como si nosotros realmente estuviéramos usando los colores. Me parece genial. Miren. No sabemos de qué color van a ser los ojos. O las sombras. O los aretes. O el cabello. Hasta que no pasamos con el agua por encima. ¡Genial! Miren, el fondo es azul. El cabello es oscuro. Digamos un gris oscuro. Tal vez. ¡Wow! Los aretes son color rosa. Como con una perla de color azul. Un brillante de color azul. Y ella tiene sus sombras de color rosa. ¡Genial! Ojos cafés. Muy bonita. Y como pueden ver. Aquí estoy dejando un lado sin pasar con el agua. Para que ustedes puedan comparar. La hoja está completamente blanca. Y al otro lado la hoja ya tiene color como si hubiéramos pasado con los colores. Las uñas son de color azul, rosa. De diferentes colores. Y también tiene como un pedacito del cabello de color rosa. Tiene anillos también. Cullar. Aretes. ¡Genial! Y apenas el agua se seca, el dibujo se vuelve blanco de nuevo. Como si nunca hubiéramos coloreado. Me parece realmente como magia. Miren, todos los colores aparecen apenas pasamos con el agua. ¡Qué bonito se ve! Además, queda perfectamente coloreado. ¡Wow! Es un dibujo increíble. Miren, en esta mitad no he pasado con el agua. Y el otro lado está húmedo. Y apenas se empiece a secar, va a empezar a perder el color. Me parece muy, muy divertido. Y además, una idea súper creativa. ¡Wow! Como les digo, apenas se empiece a secar, va a perder el color. Y por este lado, por ejemplo, empecemos a colorear. ¡Wow! ¡Es genial! De inmediato los colores aparecen. ¡Uy! Aquí se me quedó un pedacito sin colorear. ¡Miren qué hermoso! Y por este lado, ya el agua se está secando. Miren que los colores se vuelven pálidos, pálidos y se van desapareciendo. ¡Genial! Este verá un set ¡Wow! A mí me parece muy divertido. Y me gusta mucho. Y si a ustedes les gustó el video, pueden darle me gusta. Además, no olviden que pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Escríbanme sus comentarios en la parte de abajo. ¡Nos vemos!